Música Cuando me voy a mi escuelita, lunes a viernes bandilito blanco Primeros años de mi vida, inocente blanca palomita Primeros años de mi vida, inocente blanca palomita De mi recreo no te olvido, una moneda dentro del bolsillo Chorro pancito, mis y bola, saboreando pepa de mojola Chorro pancito, mis y bola, saboreando pepa de mojola Y una chachadita, nadie se libre de la chachada Y recogerse patapila, sin cuaderno, libro, ni mochila Y recogerse patapila, sin cuaderno, libro, ni mochila Música Como recuerdo a mi escuelita, aquel cocacho cuando no atendía Ha salvado la campanilla, mi gallito, canta palomita Ha salvado la campanilla, mi gallito, canta palomita A Dios le digo a mi escuelita, tengo partido mi corazoncito Ella me dice, está conmigo, la inolvidable sonrisa de niño Ella me dice, está conmigo, la inolvidable sonrisa de niño Y una chachadita, nadie se libre de la chachada Y recogerse patapila, sin cuaderno, libro, ni mochila Y recogerse patapila, sin cuaderno, libro, ni mochila A Dios le digo a mi escuelita, tengo partido mi corazoncito Ella me dice, está conmigo, la inolvidable sonrisa de niño A Dios le digo a mi escuelita, tengo partido mi corazoncito Ella me dice, está conmigo, la inolvidable sonrisa de niño Ella me dice, está conmigo, la inolvidable sonrisa de niño Ella me dice, está conmigo, la inolvidable sonrisa de niño Ella me dice, está conmigo, la inolvidable sonrisa de niño Ella me dice, está conmigo